Ciudad de México, el universal. El canciller Luis Videgaray advirtió que para nadie es un secreto que hoy el mundo enfrenta tendencias aislacionistas y proteccionistas y que ante este reto México ha confirmado su vocación por el multilateralismo, por las instituciones globales y regionales. Es un hecho que, ante los retos que enfrenta hoy la humanidad, ninguna nación, por más fuerte que sea, por más rica y poderosa, puede enfrentar los problemas por sí mismos, y es falsa la dicotomía entre soberanía y multilateralidad. En México, y así lo acredita nuestra historia, ejercemos nuestra soberanía a través de nuestra participación activa en los organismos multilaterales. Por eso, respaldamos al sistema de Naciones Unidas y, en particular, trabajamos con entusiasmo y con convicción con ONU Habitat, señaló, durante su participación en el Foro de Alcaldes por la nueva Agenda Urbana, ONU Habitat Infonavit, al que asistió el presidente Enrique Peña Nieto. El canciller subrayó que uno de los grandes logros del sistema de Naciones Unidas ha sido la implementación de la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En el Centro Banamex, agradeció el apoyo que México ha recibido de ONU Habitat, en particular, el objetivo número 11 tiene que ver precisamente con las ciudades. Las ciudades y los asentamientos para hacer de ellos espacios seguros, incluyentes, los instrumentos que hoy se entregan a los alcaldes, particularmente el índice de prosperidad de las ciudades será una hoja de ruta, un diagnóstico eficaz y una guía para establecer políticas públicas concretas, dijo. Guión Francisco Reséndiz.